Nosotros hemos estado la semana pasada presentando el programa de gobierno, la Fundación Encuentro Republicano Federal, de la cual yo parte, ha presentado un programa de gobierno, yo hice el desarrollo del tema minero, y bueno, nosotros consideramos que hoy tenemos una posibilidad histórica ante la crisis del gobierno nacional, y que están dadas las condiciones objetivas para que, juntos por el cambio, una alianza electoral que está integrada entre otros partidos por Encuentro Republicano Federal, pueda llevar al gobierno. Entonces, en ese marco hemos presentado un programa de gobierno, hemos sido los primeros, no obstante, hay otras fundaciones de los demás partidos que integran la coalición Juntos por el Cambio, que también están trabajando en un programa de gobierno, y nuestro programa de gobierno tiende a un capitalismo moderno, basado en la producción y el trabajo, donde la educación sea un valor central, donde se respete el derecho de la propiedad privada como un valor inobjetable, y donde se abre un poco la economía, porque si usted se pone a ver hoy lo que está ocurriendo en el país, a través de los programas de gobierno, a través del plan de gobierno, a través de los programas económicos, de lo que está haciendo el gobierno con el presupuesto, se le da más beneficio a las organizaciones sociales, que tampoco les llega a la gente que está en una situación de pobreza el beneficio, y se les resta a aquellos que quieren producir. Y eso afecta directamente el empleo, con lo cual el gobierno está premiando a los que no trabajan y castigando a los que lo hacen. Y esto impacta en el déficit fiscal que tiene el país hoy, como consecuencia de ello, impacta también en la inflación. Por eso, nosotros hemos considerado que era importante tener un programa de gobierno y no improvisar como lo ha hecho este gobierno, y estar listo ante cualquier posibilidad y contienda electoral. Doctor, usted hacía referencia que se ha centrado en la cuestión minera, ¿qué es lo que se puede ver en este plan de gobierno en cuanto a la minería? Mire, la minería representa a nivel nacional menos del 1% del Producto Bruto Interno de la Nación. Es el séptimo complejo exportador. El gobierno afecta mucho con las medidas que ha tomado el tema de las exportaciones, y eso no genera divisas para el país. Nosotros creemos que la minería tiene que escalar por lo menos dos posiciones. Usted tenga en cuenta que tiene un potencial minero muy grande, de la Argentina a partir de las provincias andinas, entre las que está incluida Catamarca, y eso genera empleo de calidad y genuino. Por otro lado, consideramos que se tiene que imprimirle valor agregado a la producción. Por ejemplo, en Catamarca vos tenés un mineral como el litio, que en 20 años seguramente va a ser un boom, porque a consecuencia de la reglamentación ambiental de países de Europa o países de Asia, se van a dejar de producir vehículos impulsados a combustibles fósiles y lo van a hacer a baterías eléctricas, con lo cual es importante fijarle un valor agregado a esto. En ese sentido, creemos que sería importante crear una fábrica de baterías de litio que contenga y genere empleo, porque el empleo que se genera a partir del litio extraído en Catamarca solamente, en países como Estados Unidos y países de Europa, va desde los 20 a 30 mil puestos de trabajo. Entonces, yo para no ser grosero y decirle que ese mismo número se puede usar acá en Catamarca, le diría que un número importante de personas podrían trabajar en la confección de baterías eléctricas y terminaríamos con el desempleo en el oeste, por ejemplo. Doctor, la importancia de tener un plan de gobierno, pero también la responsabilidad después, porque va a quedar plasmado todo lo que ustedes están proponiendo. Desde luego, nosotros asumimos un compromiso de cumplir esto. Como lo dije antes, no estamos improvisando, porque creemos que el gobierno esté improvisado y nosotros lo que tenemos que hacer es tener ya listas las cosas. Creo también que están dadas las condiciones objetivas para que, junto por el cambio, el año que viene sea gobierno a nivel nacional, no lo sea aún a nivel provincial, pero estamos trabajando para eso, justamente. ¿Está prevista la visita de Miguel Ángel Pichetto a la provincia en algún momento? Está prevista en el transcurso del año, por motivos de la agenda como consecuencia de la política y también por este cargo de ser Auditor General de la Nación. No ha podido hacerlo hasta ahora, pero probablemente a fines de noviembre esté en Catamarca. ¿Hay charlas ya con los otros partidos que forman la mesa junto por el cambio aquí en Catamarca? Sí, desde luego. Yo integro, al igual que integran el radicalismo, el ARI y el PRO, la mesa junto por el cambio en Catamarca. Creemos nosotros que es importante unir el arco opositor. Creo que no hay posibilidad en esta instancia de abrir un camino por afuera de una tercera fuerza electoral. La elección se va a polarizarse en marzo, o sea, en octubre. Y quien trate de hacerlo por afuera va a hacerlo en beneficio del gobierno provincial y seguramente financiado por el gobierno provincial. Con lo cual creo que la elección se va a polarizar. En términos de encuesta creo que hay muchas chances para muchos candidatos que hoy componen la mesa electoral junto por el cambio. Y en ese sentido estamos trabajando, sí. Gracias.